buenas tardes qué más acá que voy a hacer una nota audiovisual estamos con marco aurelio ramírez correa su merced un día me manifestó desde acá mismo usted trabaja acá en este lugar me manifestó que usted que todos son ladrones acá en este barrio alrededor que cada casa donde vive cada persona son ladrones usted estuvo hablando de eso desde esta propiedad hacia allá que todos están que todos estaban sí bueno yo estoy loco yo soy periodista gráfico investigativo voy a hacer una nota de toda la gente que vive acá alrededor si no puede hablar no puede hablar claro que estoy cogiendo oficio estamos hablando también lo vino a visitar un coronel un coronel de la policía el 30 el 30 de julio de este mes no puede hablar de eso acá hay un posta en la propiedad del señor donde vive un posta dentro de la propiedad que es ilegal que no tiene nada que hacer pues este es mi trabajo señor si acá hay un edificio verde en donde el señor es familiar de la gente del edificio en donde roban gente donde los mismos inquilinos han dicho que acá roban gente entonces acá estamos grabando para que lo conozcan conozcan más de esta persona que también ha envenenado a las mascotas de nuestra propiedad entonces para que lo conozcan y sepan no tiene nada que hablar porque el silencio también habla el silencio habla no tiene nada que hablar usted habla cuando está en marihuana es el hombre quien dijo que la marihuana es mala quien dijo es el alcohol señor entonces acá lo tengo evidenciado tenemos la carrera 33 16 45 el señor no quiere hablar nada pues porque ya sabemos ellos son una banda criminal que están mezclada con el narcotráfico con el narcoestado entonces para que sepan comentando acá más de la sociedad acá el señor dice que todos son ladrones entonces para ver si de pronto quieren hablar porque es que yo los veo que rumorean que están rumorando con los vecinos entonces yo no tengo nada que esconder cuando quiera charlamos de frente hablamos como hombres desde allá acá llegaron desde ese posta llega un cable hasta esta propiedad ellos joden con la luz como que no les ha gustado la no les ha gustado lo que hemos manifestado así que quieren quemar los equipos con los que trabajamos estuvimos charlando de muchas cosas del narcoestado de david ortega entonces a veces ellos se molestan y suben la temperatura para que para que la luz pegue acá acá tenemos el equipo que nos está informando todo eso el señor se habla acá con la señora rosario castañeda que es una guerrillera él trabaja con ello y hacen las apuestas para ver quién envenena a la mascota quien gana entonces esta gente pues son gente que tienen enfermedades mentales no hablan no hablan de frente sólo rumorean y amenazan entonces ahí los tenemos para que los conozca la gente este es el edificio del que hablamos los residentes han manifestado que roban que acá roban en este edificio roban ahí queda un bar ahí es donde viene el señor marco aurelio con todo el equipo el supuesto equipo de trabajo vienen a tomar acá a este bar entonces estamos mostrando vamos a mostrar la dirección este es el nombre del bar acá es la dirección entonces para que la gente sepa más prevenga las cosas desde las elecciones a las elecciones